El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la jornada número 18 de la NFL que corresponde al día de hoy 6 de enero del 2024 entre los Steelers versus los Ravens así que este partido será transmitido a partir de las 3 y media de la tarde hora de México y Centroamérica a las 4 y media de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también el este de Estados Unidos a las 5 y media de la tarde será transmitido en el país de Bolivia y Venezuela a las 6 y media de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y a las 10 y media de la noche será transmitido en el país de España así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en México y Centroamérica a través de ESPN como también ESPN Extra y en la plataforma streaming de Star Plus y de igual manera en Sudamérica aunque cambia que en vez de ser en ESPN será transmitido en televisión abierta por ESPN2 mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través del canal de ABC, ESPN Deportes, ESPN como también la plataforma streaming de ESPN Plus y en España lo podrán ver a través de la suscripción de la NFL Pass de igual manera si quieren ver todos los partidos de la NFL lo pueden hacer a través de la suscripción de la NFL Pass en cualquier parte del mundo y en Estados Unidos lo pueden hacer a través de la suscripción de la NFL Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao